Saludos, gracias por la sintonía, soy Esther López, el 4 Conecta, me acompaña Zuleyma García en lenguas de señas. Médicos del Hospital Salvador Begotier salvaron otras dos manos este mes en pacientes masculinos que participaron en Riñas en Monteplata y el municipio Santo Domingo Este. Es la tercera operación de este tipo que en menos de dos meses realiza el Departamento de Cirugía Plástica del Centro Asistencial. Detalles de esa y otras informaciones a las 6, también tienen información importante que compartir con nosotros y nosotros con ustedes a las 9 de la noche. Más adelante, el 4 Conecta. Más adelante, el 4 Conecta.